Bueno, con Doctus lo que buscamos es transformar la experiencia de salud de todas las personas. Eso quiere decir que lo buscamos acompañar en todo su proceso de salud, que generalmente es bastante complicado, a veces traumático. Desde el momento que las personas buscan información o buscan un médico para atenderse, les demora tiempo saber inclusive a veces a qué médico tienen que ir o después para sacar la cita, les demora muchos meses para conseguir la cita. Tratamos de mejorar toda esa experiencia buscando acompañar al paciente desde el momento que tiene una necesidad en salud hasta que pueda adquirir ya el servicio mismo. Bueno, todas las personas que tienen necesidad de encontrar información o encontrar un médico pueden hacerlo gratuitamente a través de Doctus.com. Están tanto los médicos de clínicas privadas como de establecimientos públicos. Gobierno del Perú. El Perú primero.